Shakur Stevenson dispuesto a tomar retos y es que Shakur Stevenson manifestó que quiere su pelea contra William el Camarón Cepeda argumentó Shakur Camarón Cepeda es un verdadero asesino y es que el campeón ligero del CMB Shakur Stevenson estaría listo para medirse contra el Camarón Cepeda y es que por un lado William Camarón Cepeda ha ganado sus últimas peleas en el ring y se ha ganado la oportunidad de título y Shakur Stevenson ha manifestado que estaría dispuesto a medirse con él argumentó Shakur en sus redes sociales en respuesta a un mensaje en Twitter donde le mencionaban que William Cepeda es el retador obligatorio de la AMB y de la FIB comentó Shakur también es el número uno del CMB es un verdadero asesino frente a mí no tengo ningún oponente alineado hagámoslo realidad así que de esta manera Shakur Stevenson estaría dispuesto a medirse contra William el Camarón Cepeda quien viene de vencer a Matzi Hugues quien ya no salió para el quinto asalto al ser vapuleado por William Cepeda y es que con esta victoria William se convirtió en el retador mandatorio de los organismos de la AMB donde el campeón es yerbonta y de la FIB donde Basil Lomachenko y George Cambosos disputarán el título el 12 de mayo pero William el Camarón Cepeda está interesado en una pelea contra Shakur Stevenson y Shakur Stevenson también quiere la pelea comentó Shakur Stevenson en sus redes sociales entonces quieren verme pelear contra una máquina en referencia a William Cepeda quien lanza más de 100 golpes por round comentó Shakur claro que lo hago y es que Shakur Stevenson manifestó su entusiasmo en Twitter donde le contestó a Oscar de la Hoya quien le preguntó hey Shakur esto es William Cepeda a lo cual simplemente Shakur Stevenson burlándose con un emoji burlándose le contestó a Oscar de la Hoya estoy listo en julio hagámoslo realidad golpea a mi promotor Oscar y es que Shakur Stevenson se planteó que tan buen peleador es William Cepeda pues comentó en su cuenta de Twitter si Matzi Hugues le dio a Cambosos la pelea de su vida pero William Cepeda destruyó a Matzi Hugues que tan bueno es Cambosos o la mejor pregunta es que tan bueno es Cepeda estoy emocionado de que hagamos Shakur Stevenson vs Cepeda la presión rompe las tuberías o crea diamantes así que de esta manera Shakur Stevenson calienta la pelea contra William Cepeda y asegura que está listo para el mes de julio